Hola de nuevo chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Repasando Historia de España, la plataforma digital que nos va a permitir repasar, desde casa y en cualquier momento, los diferentes contenidos que vamos viendo durante las clases, para poder así ir mucho mejor preparados de cara a los exámenes. En este vídeo vamos a tratar la unidad 7 de nuestro libro, titulada el Sexenio Democrático, 1868-1874. Sin embargo, como bien sabéis, vamos a tratar en especial la primera parte de este tema, en donde estudiaremos la Revolución de Septiembre, el Gobierno Provisional, la Regencia de Serrano y el Reinado de Amadeo I, quedándonos a las puertas de la Primera República Española, concepto o tema que trataremos en el próximo vídeo. ¿Estáis preparados? ¡Comenzamos! Como bien recordaréis del tema anterior, el malestar político, económico y social era síntoma de que el modelo político isabelino estaba agotado. Progresistas y demócratas firmaron en el año 1866 el conocido como Pacto de Ostende, primer episodio de un movimiento que acabó con el reinado de Isabel II. En enero de 1868 se sumó a este pacto la Unión Liberal. El levantamiento militar del almirante de Juan Bautista Topete, en la ciudad de Cádiz, el 19 de septiembre de 1868, dio paso a un movimiento revolucionario conocido como la Revolución Gloriosa. Esta revolución tuvo algunas peculiaridades. Fue resultado de una alianza entre progresistas y unionistas con la aprobación de los demócratas, aunque intervinieron militares de prestigio como Prim, Serrano, Primo de Rivera o Dulce. El objetivo de este movimiento, de esta revolución, era derrocar a la reina Isabel II del poder. Sin embargo, también se intentaba acabar con el gobierno moderado. Asimismo, la difusión de esta revolución fue rápida y su éxito dio lugar a un amplio programa de reformas. El verdadero ideario revolucionario de esta gloriosa lo otorgó el Partido Demócrata, que pedía un sufragio universal, la supresión de los consumos y las quintas, la defensa de las clases medias o un mayor protagonismo de la milicia nacional. Además, este movimiento también pretendía acabar con el bloqueo parlamentario característico de los gobiernos moderados, un bloqueo parlamentario defendido por la propia reina Isabel II. Esta revolución se extendió muy pronto desde Cádiz a toda la península. La incapacidad para frenar la sublevación quedó de manifiesto en la batalla del Puente de Alcolea, en donde el triunfo de los sublevados obligó a la reina a exiliarse en Francia. Tras su exilio y tras esta victoria, el gobierno entregó el poder en Madrid a una junta superior revolucionaria, que tenía la misión principal de organizar políticamente el país ante la ausencia de una reina. Esta junta, el 3 de octubre, encomendaba al general Serrano la formación de un gobierno provisional que se constituyó tras la llegada del exilio de Prima. El gobierno provisional, presidido por Serrano, lo formaban cinco ministros progresistas y cuatro unionistas. Los demócratas quedaron fuera y con ellos el sector más revolucionario. Sus primeras medidas se dirigieron a controlar la revolución, disolviéndose las juntas, reorganizándose la milicia nacional, desarmándose los voluntarios de la libertad y restituyéndose la disciplina en el ejército. Sagasta, asimismo ministro de la gobernación, ordenó mantener el orden a toda costa. Una vez conseguido esto, el gobierno atendió algunas peticiones populares y las promesas de la proclama del 19 de septiembre. Así, se realizó una supresión de los impuestos de consumo, se decretó la libertad de enseñanza y se reformó también la segunda enseñanza. A su vez, se decretó la libertad de imprenta y toda una serie de derechos individuales que hasta el momento habían sido olvidados por los moderados. Además, se publicó un manifiesto a la nación con su programa de reformas, cuyos pilares eran el sufragio universal y toda una serie de libertades como la libertad religiosa, la libertad de enseñanza, la libertad de imprenta, de asociación y de reunión. También se incluyeron medidas económicas, una nueva moneda nacional, la peseta y un arancel librecambista. Este programa definía un orden social conservador y burgués. Llegado el mes de diciembre, el gobierno convocó elecciones municipales, en donde los partidos republicanos consiguieron la victoria en 20 capitales de provincia. En enero de 1869, tuvieron lugar las elecciones generales, las elecciones a cortes constituyentes, con mayoría progresista y unionista, pero con un notable grupo de diputados republicanos que comenzaron a realizar una oposición política muy vital. Ambas elecciones se hicieron mediante el sufragio universal masculino, con casi cuatro millones de electores. Las cortes se ocuparon a su vez de elaborar una nueva constitución. La constitución de 1869 se articuló en torno a 112 artículos, influidos por constituciones como la belga de 1831 y la estadounidense de 1787. Establecía en su preámbulo una soberanía nacional de base popular y proclamaba la división de los tres poderes del estado. Asimismo defendía una amplia declaración declaración de derechos. En la constitución se regulaban todos los derechos individuales, incluso los no mencionados de forma expresa. Esos derechos eran los de libertad de culto, libertad de reunión, libertad de asociación, de residencia, de enseñanza o de expresión, entre otros. Asimismo establecía el sufragio universal masculino como conquista política más destacada de este documento democrático. También se instauró nuevamente un sistema bicameral, dividido en congreso y senado. Los participantes de estos se elegían también por sufragio universal masculino, pero sólo podían ser senadores, los mayores contribuyentes y las altas capacidades, es decir, altas personalidades. Finalmente, el rey jugaba un papel muy importante. Tenía atribuciones semejantes a las recogidas en constituciones anteriores, pero estaba sujeto a la soberanía nacional, de la que emanaban todos los poderes del estado. Se planteó la necesidad de una nueva dinastía y esto significó la búsqueda de un nuevo rey por toda Europa. La adopción de la monarquía como forma de gobierno provocó la dura oposición de los republicanos y obligó a nombrar a Serrano regente de España, mientras que Prim ocupó la jefatura del gobierno. No obstante, el poder ejecutivo tuvo que hacer frente a complejos problemas internos y exteriores. Por un lado, debemos de destacar una guerra colonial que comenzará en Cuba en el año 1868. Asimismo, también debemos mencionar la oposición activa de los carlistas y los moderados, llamados a partir de ahora a Alfonsinos, ya que defendían que la corona española debía de recaer en el hijo de Isabel II, Alfonso, el que será el futuro Alfonso XII de España. Asimismo, también debemos de mencionar el permanente acoso de los republicanos en el poder, que no aceptaron la solución monárquica de la constitución del 69. Esta etapa, por tanto, estuvo plagada de convulsiones sociales y movimientos revolucionarios, que lo único que trajeron fue inestabilidad al gobierno español. Por un lado, debemos de destacar la Tercera Guerra Carlista, que generará un clima de malestar social y de división interna dentro del país. Por otro lado, también debemos de destacar las partidas de bandolerismo que se producirán en Andalucía y que causarán un gran malestar social en el gobierno de Prima. A todo ello se sumaba, como bien hemos dicho, un asunto de gran complejidad diplomática y de política interior. La elección de un nuevo rey, a su vez de una dinastía diferente a la de los Borbones. Llegó a haber un total de cinco candidatos y al final se optó por Amadeo de Saboya, el segundo hijo varón del rey de Italia, Víctor Manuel II. Amadeo I fue elegido rey por el empeño del general Prim, quien quería evitar la proclamación de una república. Pero el mismo día en que el nuevo monarca desembarcaba en Cartagena, el 30 de diciembre de 1870, Prim fallecía en Madrid víctima de un atentado efectuado tres días antes, desapareciendo así el principal apoyo y valedor del nuevo rey. Amadeo entró en Madrid el 2 de enero de 1871, juró la constitución y comenzó la primera experiencia de una monarquía democrática en España. Sin embargo, pronto sufrió el menosprecio o la indiferencia de los altos mandos militares y de la aristocracia. El nuevo rey tuvo que encargar la formación de gobierno a Serrano, con quien nunca hizo buenas migas. Uno de los principales problemas políticos del reinado de Amadeo I fue la división interna entre los partidos que apoyaban o no a Amadeo. Debemos de destacar la división que se produjo en el partido progresista, en el cual aparecieron dos tendencias bastante diferenciadas. Por un lado, una tendencia más conservadora, liderada por sagasta y llamada los constitucionalistas, que tuvieron el apoyo de los unionistas de Serrano. Por otro lado, debemos de destacar otra facción más reformista, dirigidas por Ruiz Zorrilla, los llamados radicales, a los que se unieron los cimbrios provenientes del partido demócrata que se había extindido entre los partidarios de la monarquía y los de la república. Ambas facciones se enfrentaron, lo que hacía inviable la acción de gobierno porque éste dependía del partido progresista. La ruptura de los progresistas se confirmó de manera definitiva en las elecciones de abril de 1872. En esta circunstancia de incertidumbre política se produjo otra rebelión carlista. Asimismo, la guerra de Cuba continuó, en la que el gobierno se enfrentó tanto a independentistas cubanos como al conocido como Partido Español de la Isla, que controlaba los negocios y exigía mantener la esclavitud y se oponía a reformar el sistema de explotación. Todo ello, junto con los problemas anteriormente expuestos y que debéis de conocer de cara al examen, propiciaron la abdicación de la corona por parte de Amadeo I, el 10 de febrero de 1873. Al día siguiente, el Congreso y el Senado, en sesión conjunta, asumieron los poderes y proclamaron la Primera República Española. Es importantísimo que leáis y comprendáis perfectamente el texto que tenéis tanto aquí como en el libro de texto, ya que aparecen las razones por las cuales Amadeo I decide abandonar el país. Debéis de recordar, como bien hemos dicho en clase, que Amadeo I venía con la intención de cumplir la ley, de acatar la Constitución y las decisiones que fueran emanadas por parte del Senado y del Congreso. Sin embargo, los diferentes problemas políticos, como la guerra carlista, la oposición de republicanos y alfonsinos o la guerra en Cuba hicieron que el rey desistiera en el intento.